Sofía Ramón, esta es tu historia. ¡Safi! ¡Safi! Dime, Natalia. ¿Tú puedes creer esto? ¿Qué pasó? O sea, yo siendo la hermana mayor de nosotros tres, le dije a papi y a mami. Papi, mami, ¿cómo me puedo comunicar con ustedes? ¿Saben lo que me dieron? ¿Qué te dieron? Una peseta para llamarles a un teléfono público. ¡Hello! ¡No hay teléfono público ya! Natalia, por lo menos te dieron una peseta. Yo, que soy la hermana del medio, ¿tú sabes lo que me dieron mami? ¿Qué te llamaron mami? Un Bieber que tenía en la cadera guardado. ¡Un Bieber! Ese está en 1995. ¿Qué? Mami está bien al garete. Mira que me dé por ahí, el prendón de la familia. Ay, yo me voy porque yo no puedo comprender. El más chiquito, el más el más. ¡Natalia! ¿Qué? Tú me puedes leer este mensaje que le llegó a mi smartphone. HTML5, Raya 91. Último modelo que yo no sé leer. Ayúdame, esto me lo regaló mami. ¡Tú can生 de сказать! ¡Mami! ¡Tú can生 de hacer自 Washington! ¡Ayúdame,stickle lo regaló mami!